la donación de órganos es un gran gesto de amor hacia otra persona es dar vida a un otro muchas veces desconocido pero chile tiene cifras muy bajas de donación de órganos cuando se compara con otros países pero porque estas cifras son tan bajas que pasa con la ley de donaciones como está la infraestructura sanitaria que soporta esta red de trasplantes en nuestro país acompáñenme a conocer más de este tema en la siguiente entrevista en doctor en casa estamos ya junto a don álvaro becerra presidente de fundación cambiemos la historia muchas gracias álvaro por estar hoy día con nosotros en el programa y estamos también junto al doctor juan pablo arab el médico gastroenterólogo y patólogo de la clínica de la red use christus muchísimas gracias a ambos por estar hoy día con nosotros un tema que es muy sensible del cual ya hemos hablado en otros en otros programas en otros momentos pero que nos sigue preocupando dado que hoy día en el país no tenemos cifras buenas que nos alienten o nos den esperanza de que esto puede cambiar respecto de la donación de órganos tema que abordamos hoy día respecto de las cifras y repente de respecto de la epidemiología del tema de la donación de órganos y el trasplante queremos empezar a darle la palabra álvaro becerra álvaro para que tú nos cuentes un poquito en qué situación está chile claudio agradecerte por la invitación y por tu constante apoyo a esta causa que es la donación de órganos primero y y bueno contarte que por supuesto es lamentable pero era esperable que por efecto de la pandemia tuviéramos un un escenario complicado con la donación de órganos se ha visto afectado por supuesto pero aún así se han efectuado trasplantes durante este tiempo no se han dejado de hacer trasplantes a las personas que han necesitado con urgencia un un órgano pero sí por supuesto los números se han visto afectados y hay más de dos mil trescientas personas en lista de espera cierto se han realizado casi 300 trasplantes este año que también el año pasado fueron más de quinientos estamos por supuesto los números no no es difícil comparar todo lo que ha pasado este año con un año normal muy bien cierto porque un año normal a pesar de lo normal estábamos un poquito bajo siempre estábamos un poquito bajo en el tema de la nación lo hemos hablado antes pero afortunadamente afortunadamente aún así se han hecho trasplantes se ha trasplantado personas y eso nos tiende a pensar de que en un escenario más positivo con una disponibilidad hoy de camas UCI más fuerte en el país después de que se termine la pandemia y que no estén podríamos tener un escenario mejor esperamos que así sea ahora juan pablo que ha pasado del punto de vista de la práctica clínica de lo que tú también estás viendo como especialista sí muchas gracias claudio efectivamente como decía álvaro la pandemia nos afectó muy fuerte sobre todo el primer semestre para que te haga una idea el año pasado en la red salud de cristo hicimos 60 trasplantes hepáticos básicamente y el primer semestre sólo logramos hacer menos de 10 sin embargo el segundo semestre ya ha habido un repunte y de hecho hasta la semana pasada ya llevamos 40 trasplantes en el año lo que ha sido un gran esfuerzo para el equipo pero de alguna forma todo el mundo tiene súper puesta la camiseta de que estos pacientes no pueden esperar y que hay que hacer los máximos esfuerzos en este sentido el cambio de la ley de donación que probablemente vamos a conversar un poquito con eso también ha ayudado mucho a aumentar el número de donantes disponible y que podamos hacerlo las tasas de donaciones como conversábamos en un programa anterior contigo en chile son muy bajas históricamente muy bajas para ponerle los números son algo así como 6,4 donantes por millón de habitantes argentina tiene 12, uruguay 18, españa 30, 35 y canadá cerca de 40, 45 40, 45 exactamente en el fondo en canadá y yo entrené en eeuu la parte donde yo estaba en eeuu era cerca de 35, 40 y el no poder donar era en general un problema para la familia como que lo que estaba por basalmente que la gente quería donar y cuando no donaba era era casi un problema en chile un poco distinto y ha sido el gran problema es que la decisión quedó traspasada a la familia y es lógico que cuando fallece un familiar la familia está con mucho pesar y mucho dolor preocuparse y dolor y en ese momento cuando se le preguntaban bueno y usted quiere que su familiar sea donante probablemente no era el mejor momento y es por esto que todas las campañas iban orientadas a incentivar a que la gente conversara esto en su casa para que cuando llegara el momento la familia no tuviera que tomar la decisión sino que la decisión ya estuviera tomada y en este sentido la ley cambió obra un poco a asumir que todos eran no donantes asumir que todos son donantes a no ser que yo manifieste cuando voy a renovar mi licencia a conducir o frente al notario que no quiero ser donante pero si no manifiesto nada se asume que todo el mundo es donante como funciona en el resto de los países y eso ha logrado subir un poco la tasa de donación de hecho ahora estamos con una tasa de donación cercana a 10 por millón de habitantes casi el doble yo creo que es bueno y esas son buenas noticias para todos los pacientes que están en espera de tramplano fíjate que Álvaro respecto a lo que dice Juan Pablo la ley cambió todos somos donantes salvo expresa voluntad ante notario de que no lo seas pero ¿qué pasa con la familia en el momento en que se tiene que decidir esto en una clínica o en un hospital? ¿sigue siendo así? ¿la familia tiene la última palabra en esa instancia en ese momento como Juan Pablo decía tan delicado? a ver efectivamente la ley que entró el último cambio se hizo en marzo de este año y entró en vigencia en septiembre la eliminar a todos los eliminar el registro de donantes porque tenía errores muy marcados el registro de donantes en un minuto lo hablamos Claudio también en tu programa de que había más de 4 millones de personas inscritas como donantes y eso jamás ocurrió o sea había personas ahí que eran enfermeras de procuramiento, médicos que se dan trasplante y que jamás en la vida no estarían en contra de la donación de órganos o sea claramente hubo un error en la forma de implementar ese registro entonces ese registro se eliminó ahora en septiembre ¿cierto? y ahora solamente tú tienes que los no donantes son quienes van a la notaría y dicen yo no quiero ser donante porque no quiero, no quiero, no quiero, está contra mis principios respetable por supuesto, absolutamente pero siempre hemos hablado con información, con hechos fundados no con que no es que el tráfico de órganos, es que los órganos van solo a la gente de recursos que en Chile donan los pobres para los ricos, eso no ocurre si hay una de las cosas que en el sistema de salud funciona bien es la lista de espera y el receptor va a ser el paciente más grave en prioridad para recibir el órgano eso es así, no va a ocurrir que Claudio Aldunate reciba un órgano antes porque es Claudio Aldunate ¿se entiende? entonces ustedes dos son médicos el efecto de esta aplicación de ley podría ocurrir de que la familia en el fondo se le informe lo que va a ocurrir por el cambio en la ley ¿cierto? si la familia manifiesta una intención negativa o hay un escenario imposible de avanzar positivamente debería ocurrir que no se logre la donación pero eso debería ser casos puntuales porque al final del día es un procedimiento médico yo entiendo y hay que entender que efectivamente la familia está en una situación de golpe porque son muertes que no estaban no es un paciente terminal que fallece que tú sabes que va a tener una muerte en algún momento no estás preparado, son muertes absolutamente repentinas entonces la familia está en shock, se entiende ahora, efectivamente las familias que conversaron esto antes acceden de manera muy simple a la donación de órganos entonces yo creo que está bien que la ley cambie en función de mejorar algo que hoy día es un problema pero también se requieren recursos para que esto funcione no basta con solamente decir somos todos donantes y con eso se soluciona el problema necesitamos también ir avanzando en contar con más camas para sostener a los potenciales donantes que lo hablamos siempre hoy día como en nuestro escenario de médico cambió y tenemos a lo mejor muchas camas UCI quizás eso también podría ser muy bien utilizado en el futuro para sostener a potenciales donantes hay dos temas que son súper importantes de lo que estamos hablando que corríganme ustedes pero el problema o porque quizás no somos tan eficientes y efectivos en el tema de la relación de órganos hay dos áreas una, la educación a la población la educación a la población por un lado yo quiero ser donante que manifiesto mi intención mi familia está de acuerdo por un lado que tenemos que lograr eso y por otro lado es la red es la red sanitaria que dé soporte y buen soporte a los donantes me gustaría abordar este tema en estas dos áreas la parte clínica poder revisarla contigo Juan Pablo respecto de la infraestructura de Chile desde el punto de vista sanitario para poder hacerse cargo de esto y la parte de todos estos mitos que muy bien señalada los dijo ahí lo hemos revisado en nuestros programas también con Álvaro recuerda nuestro programa donde hemos hablado de esto hacernos cargo también de los mitos que existen para poder educar a la población Juan Pablo Sí, yo creo que en cuanto a infraestructura hemos mejorado mucho existe la Coordinadora Nacional de Tramplante que ha hecho un gran trabajo en mejorar esto tener gente dedicada al procuramiento que está buscando activamente potenciales donantes y los equipos de salud incluso en esta pandemia equipos de hospitales regionales han hecho un esfuerzo enorme de poder hacer esto y esto se ha visto reflejado y nosotros como centros de tramplante agradecemos todo este esfuerzo que se ha hecho obviamente tenemos muchas cosas que mejorar pero sin duda que se está yendo en la dirección correcta y yo creo que tú tienes el diagnóstico correcto Claudio nos falta educación y educación a todo nivel educación desde el yo quiero ser donante educación de los pacientes de que existe el tramplante y de los médicos que existen tramplantes a mí me han tocado pacientes que han llegado a verme y yo les planteo el tramplante y me dicen no es que mi doctor me dijo que esto era casi que ciencia ficción y después que lo tramplantamos yo le digo vaya donde su doctor y cuéntele que la ciencia ficción existe y que la hacemos todos los días y que tiene la posibilidad de tramplantarse entonces muchos pacientes no llegan a verse con el médico de tramplantes porque por desconocimiento de que existía o porque su médico nunca lo envió o a veces los mandan muy tarde los mandan cuando ya la enfermedad está muy muy avanzada en Chile tenemos mucha tecnología yo les diría que no tenemos nada que envidiarle al primer mundo respecto a tecnología de tramplante estamos trabajando en preservación de órganos para lo que decía Álvaro que estos órganos que están en punta arena no se pierdan máquinas de perfusión para mantener los órganos en buen estado durante el transporte en la red de salud C.C. hacemos donante vivo de hígado lo que significa que un adulto te dona la mitad del hígado porque obviamente los donantes no son suficientes para toda la gente que está en lista de espera en fin hay un sinfín de cosas que podemos hacer y que están disponibles y Chile tiene una infraestructura sanitaria que es acorde a que podamos nosotros hacer y que toda la gente que está en espera de tramplante pudiera idealmente tramplantarse y que nadie falleciera de esto yo creo que hay mucho que trabajar vamos en la dirección correcta lo que hace la fundación es clave de educar yo creo que tenemos que educar tenemos que saber derribar mitos sobre el tramplante que la gente sepa que esto existe está disponible está cubierto por Fonasa y que los médicos sepan que esta es una alternativa ¿cuáles son los principales temores? ¿cuáles son los principales mitos que ustedes como fundación han levantado y donde sé que están activamente educando para que aprovechemos los minutos que tenemos de televisión de poder aclararlos? mira Claudio efectivamente aún existe a mí no me gusta mucho hablar de mitos o hablar de los mitos porque siento que es alimentar algo que no que no que va en la dirección equivocada pero sí efectivamente existen existe de confianza al sistema desde la gente yo los mitos los resumo en eso que la gente desconfía o no confía en el sistema porque porque falta saber que tu vecino fue trasplantado y él no tiene recursos y que y que hay personas y Juan Pablo lo puede lo puede explicar mejor hay programas de trasplante que están relacionados o están en clínicas privadas porque en hospitales públicos no se pueden hacer y se hacen en las clínicas ¿cierto? porque están en los equipos están en los recursos está todo ahí y FONASA el sistema público ¿cierto? traslada a los pacientes a las clínicas entonces dicen no si toda la gente se trasplanta en la clínica las condes o en la católica o en la y resulta que el Juan Pablo lo sabe mejor que yo pero yo entiendo que el 80 o 90% de los trasplantes hepáticos que se hacen en la clínica las condes son pacientes FONASA entonces no creamos que por estar ahí es gente que en el fondo tuvo que hipotecar la duda para un trasplante no es así es que eso es súper importante aclararlo porque si no generamos esa expectativa y lamentablemente cuando tenemos casos que son que son muy graves muy agudos muy debido a muerte y son muy mediáticos terminan los periodistas estando justamente en las clínicas que tú refieres y la gente queda con esa impresión de la situación que no es por lo tanto súper importante que hoy día lo hagamos público y se aclare para que la gente se quede tranquila con eso el otro punto que tú señalabas y que también quiero aclararlo el tema de que de que por tener contacto o por tener ya Juan Pablo dijo que esto funcionaba impecable en nuestro país tú también lo hiciste Álvaro entonces te interesa la tranquilidad de que las listas corren por prioridades clínicas por prioridades médicas no porque seas alguien especial digamos o alguien que es más famoso como tú decías Álvaro te fijas entonces que la gente también tenga esa tranquilidad y el otro el tema de la muerte como concepto de muerte que la gente también tiene ese temor y también tenemos que decirle que la ética profesional de los médicos en Chile es muy alta entonces esto también tiene valores éticos en donde se está haciendo que certifican la muerte del paciente Juan Pablo quizás hablar también de eso porque las personas tienen ese miedo de a lo mejor había otra posibilidad a lo mejor mi papá o mi pariente podía vivir más están apresurándose con esto también darle esa tranquilidad a las personas que nos están viendo Correcto cuando alguien va a ser donante hay todo un proceso en fondo una persona que está muy enferma y se tiene que certificar la muerte cerebral y esto significa que no solo hay un médico que la certifica hay un segundo médico un neurólogo que va a certificar que básicamente esa persona falleció esa persona nosotros continuamos de alguna forma manteniendo el cuerpo funcionando para preservar los órganos como donante pero no es que sea una persona que va a fallecer esa persona ya falleció tiene una muerte cerebral lo que significa que es completamente irreversible no es que vayan a dejar morir esta persona para que sea donante o que van a dejar de hacer algo o van a hacer algo extra simplemente una persona que se certificó que su cerebro está muerto y que él podría ser un potencial donante de órganos porque el resto de los órganos con el soporte adecuado puede seguir funcionando y le puede servir a alguien más pero como concepto esa persona tiene una muerte cerebral y por lo tanto tiene una muerte a partir del concepto de la muerte me quiero pasar en los minutos que no quedan al concepto de la vida y de cómo a través de Cambiemos la Historia en tu experiencia estoy seguro Juan Pablo Médica y en la de cientos de casos que conoce Álvaro y su equipo de la vida de cómo personas hoy día a partir de un hecho tan doloroso renacen y tienen la posibilidad de tener una vida maravillosa junto a su familia y de seguir siendo una persona activa para nuestra sociedad en la experiencia nuestra nosotros nos hemos encontrado por supuesto en las campañas muchas que antes realizábamos en terreno hoy día bueno todo de manera como estamos hoy día ¿cierto? fíjate que la mayoría de la gente no se acercaba a decir hablar de estos de estos temas decía pucha a mí me encantaría ser donante pero soy muy viejo yo le decía pero pero un poco no hay una edad para ser donante o sea va a depender de cómo estén sus órganos y los equipos médicos evaluarán en el minuto si es que es posible que usted pueda donar y le explicábamos que además de donar órganos se pueden donar tejidos se puede donar huesos se puede donar piel se pueden donar muchas cosas que en el fondo ayudan también que son temas que poco se hablan también siento que hablamos de órganos pero no hablamos de tejidos y otras cosas que córneas que también pueden servir sin necesidad de cumplir los requisitos del donante para donante de órganos ¿cierto? entonces la gente un poco se acercaba más con esas dudas oiga pero yo cuando fui a sacar la cédula de identidad porque se ha cambiado la ley tantas veces que la gente se enreda también de que no me preguntaron si era donante y yo quería ser donante y la señorita que me atendió me dijo que ahora no entonces pero yo quería que mi cédula de identidad dijera que soy donante entonces un poco la gente en general hablo en general te lo digo claramente no tiene tantos no está tan en contra de la donación de órganos yo diría que la mayoría de la gente está a favor de la donación de órganos pero si necesitamos tener este tipo de conversaciones aclarar mostrar historias como lo hacemos nosotros en la fundación de personas comunes y corrientes que se trasplantaron y es más te digo cuando hacíamos una campaña me acuerdo perfecto en Curacabí y le decíamos ¿sabe qué? esta persona que está acá es trasplantada de corazón y el vecino suyo vive aquí a dos cuadras más allá y la gente lo tomaba de un mundo como que efectivamente la gente normal se trasplanta la gente normal se enferma y la gente normal accede a un trasplante en Chile y eso es súper importante mencionarlo que en Chile a diferencia de otros países que no hemos dado cuenta en conversaciones con otros lugares no hay que tener recursos no hay que apuntar plata para hacerte un trasplante de riñón ¿se entiende? aquí en Chile al menos el de riñón y las diálices están cubiertas por auge entonces si bien por supuesto queremos mejorar queremos tener más donantes queremos que más gente viva queremos que el mensaje tal como tú decías sea de vida no de muerte nadie en Chile pierde la posibilidad de ser trasplantado por falta de recursos eso dejarlo súper claro también importante aclarar todo eso el concepto de educar con Pablo ¿querías decir algo? sí no simplemente yo creo que la mejor forma de ejemplificar todo esto es con todos los ejemplos que tenemos de pacientes trasplantados probablemente la mejor parte de toda mi pega es cuando llega un paciente que le dijeron bueno usted fallecerá en tres meses más vaya a la casa a morir y después se logra trasplantar y ese paciente vuelve a trabajar vuelve a hacer su vida normal vuelve a ver crecer su hijo probablemente esa es la parte más gratificante de todo el trabajo y que esa es la idea es básicamente como en un momento doloroso para una familia de haber perdido a alguien esto se puede transformar en algo muy positivo que es básicamente devolverle la vida y que alguien pueda vivir 30, 40 años más ver crecer a sus hijos y realizar su vida plenamente con un trasplante eso es probablemente lo que me gustaría destacar como mensaje bueno entonces podemos decir que hoy día más que muerte tenemos que hablar de vida donar órgano es dar vida muchísimas gracias Álvaro por estar hoy día con nosotros muchas gracias Juan Pablo por el trabajo que ustedes dos están haciendo cada uno en sus áreas y algún mensaje que ustedes quieran dar a las personas que nos están viendo por las pantallas Claudio invitar a todas las personas a que visiten nuestra página web aclaren dudas conozcan las historias de personas trasplantadas y invitarnos a tener esta conversación en familia a hablar de donación de órganos como un tema normal sin miedo perfecto muchísimas gracias Juan Pablo completamente de acuerdo conversar informarse educarse preguntar y yo creo que hay que tener esta conversación en la casa en la familia preguntarle a sus doctores para ver y básicamente aquello yo creo que las historias de pacientes trasplantados de la vida que llevan después son lo que nos tiene que motivar a seguir adelante exacto muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y que tengan una muy buena jornada muchas gracias después de la muerte poder dar vida es un acto de máxima generosidad del que debemos hacernos parte todos la invitación es a conversar a reflexionar estos temas junto a nuestras familias siga junto a nosotros con más Doctor en Casa con más